Luciana Olivares, una de las publicistas y marqueteras más relevantes y reconocidas del Perú. Incansable y apasionada con cada uno de los trabajos que le ha tocado realizar, ya que nuestra entrevistada asegura que no se le caen los anillos para trabajar en todo lo que ha venido desempeñándose a lo largo de su vida, teniendo un éxito indiscutible. Pero sin duda, si tenemos que hablar de su mayor logro, de su mayor tesoro, es su florecita rockera. Así llama a su primera y única hija a la que le invita a participar íntegramente y continuamente de cada uno de sus sueños, explotando la creatividad y la personalidad de ella, como bien su mamá sabe hacerlo. Y como de si un cuento se tratase, pero sin vidas idílicas, ni perfectas, sin princesas o sapos, de la manera más natural llegó Samuel, su novio eterno. Con él disfrutan de las calles de barranco y de sus cafés. Si son pet friendly, como que mucho mejor. Con su segundo bebé, Feroz, el cuarto de la familia, su perro. Dice que nunca ha dejado que la vida, destino o suerte decidan por ella. Quiso escribir un libro y ya va por el tercero. Luciana, creen que si tú decretas las cosas y crees en ti, todo será posible. Bienvenida, Luciana, a ellas, sin duda, toda una mujer empoderada.